Ni los estragos económicos que está causando la crisis del coronavirus ha frenado el gasto en defensa en el mundo en el primer año de la pandemia. Mientras que el PIB mundial caía casi un 4,5%, los gobiernos se han gastado más de un billón y medio de euros en armamento militar. Un 2,5% más, son datos del informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Con la llegada de Trump, Estados Unidos incrementaba el gasto en defensa en casi un 4,5%, unos 647.000 millones de euros. Sigue siendo la principal potencia militar. Representa el 39% del gasto mundial. Nada más llegar, Trump instó a la OTAN a aumentar su gasto en defensa. 12 países de la Alianza Atlántica dedicaron al menos un 2% de su PIB a sus fuerzas armadas. Alemania y Francia, más. A Estados Unidos le sigue China, con 209.000 millones de euros invertidos, el 13% del gasto mundial. Y a las dos grandes potencias le siguen India, Rusia y Reino Unido. El gasto conjunto de estos cinco países supone más del 60% de la inversión militar mundial en 2020. Los que se han recortado sus presupuestos han sido Brasil, México y Colombia. A causa de la crisis del coronavirus, Chile y Corea del Sur también han desviado parte de sus fondos en defensa para la crisis del COVID.